Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de hoy, soy Perla Yo soy Ales y hoy estaremos en el capítulo 17 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen Y pedimos 300 likes para seguir trayéndolo al canal de Youtube ¿Lista, Perlini? No, no estoy lista ¿Eh? ¿Esto es de la temporada 1? Sí Vale, ya Y luego sale su cuna y... Tú eres... destrozador de mundos Tú eres en parte 2 Tú eres en frente de Jujutsu Kaisen Ok Vale Ah, es mi Gumi No Terminó malherido por este perro No puede ser Le gusta torturarlos, ¿no? Ya lo hubiera matado Ha Ha ¿Qué está pasando? Ah, no Lo va a hacer Aquí Vámenos Ay, mi Goyo Ay, no quepa Lo va a hacer Ahora Ya Me Bueno, aparte de enterrarlo, no sé Mira lo sintió Sí Que tiene mucho poder, ¿eh? Es un siervo de su cuna Sí A ver ¿Qué? ¿Es como su dominio? No sé Uh, lala ¿Qué se está haciendo? Uh, lala Si se estaba muriendo, ¿de dónde estaba la fuerza? No Uf, ¿cómo me recuerda a Goyo? No Se muere Se muere, no me lo digan No, 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 no Se muere por revivir al monstruo Oh, lala No, 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 no Me recuerda un poco a Kanami ¿Qué se llamaba? Oh Ostras Eh, lo salmoso cura ¿Qué haces? No Bueno, da igual Pero es como No sé Vale, lo acaba de salvar Lo acaba de salvar Ok, ok Lo voy a utilizar Vale Ya entendí Perfecto A ver qué tan fuerte es Cuando ves su cuna No me da la sensación De que sea su cuna, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me da la sensación De que está Itadori por ahí, ¿sabes? Ya, ya, ya Itadori ya murió Si no fuera tan malo Ya está No Ya está murido Fin Uh, sí es bastante fuerte Es que Eh, está tan tranquilo ¿Sacó palomitas? Sí Se lo toma bien light Todo Eso, eso Eso, eso o sea podemos decir que está casi al nivel de su cuna algo que me parece muy extraño es que su cuna no está completo le quito un dedo no está completo pero como si lo estuviera porque hasta ahora es el más fuerte pero falta no me lo quiero imaginar al 100% no tiene ya ni pierna no se subió ya iba pero dijo no mejor no y se regeneró si que roto a mi me encanta como su cuna se toma las peleas super cómico la verdad si vive super despreocupado es un verdadero villano va a correr a donde va este a donde vas no amigo quieto ahí que para ti también hay no lo voy a dejar que se vaya yo si los veo alessandra pero tú no los ves porque ya sabes eres terrícola la animación un poco no sé la veo diferente o es mi imaginación a los primeros capítulos puede ser o a lo mejor la otra era demasiado épica bueno está bien hola y esa boca le creció la pierna viste ya se regeneró por completo ahora sí wow 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 lo tiene atrapado vamos dios la gente lucu pensad que te vas a morir si o si que desastre hay dos tipos de animación por lo que estoy viendo verdad está esta hay una que es así como un dibujito muy básico la más 2D 2D sería plano está aguantando bastante esta es 2D 2D no creo que se llame mira 2D lo digas porque te van a funar no 2D es cuando no tiene 3D yo lo sé por el libro se ve raro dios dios que chulada dios que chulada si pero que pánico ahí viene otra vez adiós brazo dios que 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 le está pasando oh 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 que Alessandra, van a destruirlo todo Ahora sí Y lo peor es toda la gente que hay ahí No ¿Qué se supone que es eso? ¡Holo! Viva la muerte y la destrucción, sí Yo creo que hasta aquí Uy, me acomodo otra vez No se había convertido en un... No sé Otra vez No se había convertido en un... No se había convertido en un... No se había convertido en un... Oh my god O sea que es inmortal ¡Está roto! No se había convertido en un... No se había convertido en un... ¡Oh no! ¿Lo que he faltado? Uy, la música ¿Qué? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Hala! 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 ¡Bárbaro! ¡Vete a dormir! Enciérrenlo. ¡Uy, no! ¡Qué peligroso eres! ¿Te imaginas? Mira, todo de sol largo. ¡Uy! ¿Le vienen las imágenes de lo que hizo su cuna? ¡Uy, se acuerda de todo, claro! ¡Buah, yo desearía convertirme en su cuna ya de una vez por todas! ¡Va a estar viviendo con esa carga! ¡Madre mía! ¡No quedó nada! ¡Bueno, solo fue un trocito! ¡Podría haber sido todo! Un trocito, el pedazote. ¡Ay, un pedacito! Unos nomás que se murieron. Podría haber sido peor. No sé qué puede ser peor. ¿Que hubiera sido más rango? ¡Mira, ahí están los cuerpos! ¡La cabeza! Este lugar lo van a precintar como Chernóbil. ¿Verdad? Ni siquiera vale la pena arreglarlo. No. Y recoger cabezas, brazos... ¡Uf, no, 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 no! Toda la sangre y tripas que ha de haber. ¿Cómo? ¿A dónde vas? ¡Ah, si tú todavía no has entrenado de Goyo aún! ¡La imagen! ¡Claro! ¡Es que queda un salvar a Goyo! ¡Espera, espera! ¡Os olvidamos de... ¿Qué falta? Yo ni me acordaba ya. ¡Oh, lo que le ha pasado! ¿Por qué se ve así? ¡No, loco! Espera, espera, mi cabeza no recuerda. ¿Lo quemaron, que no? Lo vi... Lo vi ha quemado. Lo vi ha quemado, cierto, pero... ¿O no es...? ¡Sí! ¡Ay, no, no, no! ¡No, pobrecito! ¡Mi papucho, la nami! Sigue siendo papucho. Medio papucho. ¡Ale! ¡Qué perri eres! No me lo creo. ¡What the fuck! ¡Qué capitulazo! ¡Qué capitulazo! Esto sí que fue cine. Se merece mil aplausos. Ha sido maravilloso. Una película. Esto se tiene que ver allá en la pantalla grande, en el cine, con toda la gente gritando. Sí. Esto es lo que se merece, la verdad. Estuvo muy bueno. Estuvo genial. Pero como digo, a mí me hubiera gustado otra vez que se centraran más en los golpes y menos en los detalles a la hora de la pena. Ale, Sandra, es que tú eres terrícola. No sé por qué sigues diciendo eso. Yo sí vi la pelea muy bien. Sí la vi bien. Pero había momentos que veías... Es que así es, son los efectos. No, yo quería el... O sea, verlo todo. Tú quieres ver más... Ver más la pelea. Claro, los golpes. La carne. Centrarme más en los golpes. Pero es que ellos pelearon a mucha velocidad. Eso es lo que dan a entender. No sé, ya sé. Es que no lo puedo seguir con mi terrícolismo. Pero le voy a dar un 10. De verdad. No, eso se merece más que un 10. Y encima vimos el dominio de su cuna. Es como el infierno. Como meterse en una pesadilla de la que no puedes salir. ¿Sabes? De qué... Me dieron muchas ganas. Sé que no puedo hacerlo por ahora. Hasta que se termine el anime. Pero me dieron muchas ganas de leerme el manga. Para ver cómo lo adaptan. Para ver si es fiel. O sea, la adaptación si es fiel al manga. ¿Cómo es? ¿Qué está esto plasmado ahí en las hojitas? Me encantaría verlo. Si me estoy perdiendo de detalles. No sé, me... O a lo mejor hay más detalles en el anime. ¿Quién sabe? Ya sabes que a veces no los adaptan bien. Por eso eso es lo que quiero ver. No, perdón. A veces los adaptan mejor de lo que pasa en el manga. Perdón, me expresé mal. Eso es muy raro. Que sea mejor que el manga. Es muy raro. Es que en el manga tú lo lees. Y te tienes que imaginar lo que está pasando. Y aquí pues ya te lo... No, en el manga te ponen los dibujitos. No te lo imaginas. Ya, pero tú te imaginas ahí la animación. Ah, vale. Sí, sí. Aquí ya te lo dan todo hecho. Pero claro, la gente que se haya leído el manga, ¿será mejor o no será mejor? No, pero debe de... No lo hagas, Perla. No lo voy a hacer entonces. Ya, a mí me ha dicho que no lo haga. Ah, obviamente sí. Por ejemplo, no lo empezaría a leer. Puede ser que a lo mejor la primera temporada igual y sí. Pero luego ya esta que estamos viendo no la leería. No sé. ¿La puedes ver cuando termine? ¿La puedes leer cuando termine? Sí. Es que los que ya leyeron el manga, ya lo ven todo y entienden todo a la primera. Y todo eso y... Pero yo creo que si tú lees un manga y luego vienes a ver el anime, ya no te impresiona igual. Eso sí. Ya no el anime me impresiona. Ya sabes lo que va a pasar. Se pierde la magia. Sí, se pierde un poquito. O no. Es que todo depende. Pero sí, ha sido cine. Ha sido un capitulazo. Para mí es el mejor capítulo que he visto de Jujutsu. Y eso que ha habido unos capitulazos. Y eso que he visto de Jujutsu. Y eso que he visto de Jujutsu.